En 3, 2, 1, aire. Bueno, estamos acá en Hablemos Sin Saber. Hoy como invitada especial tenemos a Guillermo Franchella. No, no, se bajó. Se bajó. ¿Cómo? Se bajó. Venimos. Venimos. Cortamos esto y venimos presentarnos. La invitada especial de hoy es Bárbara Casera, locutora, una radio muy conocida, la verdad. Acá, pase por favor. Gracias. Encantado. Gracias. Yo estoy siento. Bárbara Casera. Bueno, como verán tenemos 4 papelitos sobre temas diferentes que nosotros conocemos científicamente, ¿no?, de toda la vida. Toda la vida desde que nacimos, no sabemos estos temas. Toda la vida desde que nacimos, no sabemos estos temas. De especial ella que la locutora sabe más que nosotros, pero nosotros somos conductores, o sea que sabemos todo. Nos preparamos desde antes de nacer, para esta ocasión. Nuestros padres nos han preparado por ahí. Salió Hakuna Matata. ¿Se lee bien, señor director? Hakuna Matata, significado griego, para los animales, significa Hakuna, vení a ayudarme. Y Matata es mata a esa vaca. No, 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 no. Hakuna. No, 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 no. Hakuna. Hakuna es cuna. Es de la cuna. ¿Qué estudiaste vos? ¿Qué más rol estudiaste vos? Escúlpeme, me pongo, pudí, soy un humano, eh. Hakuna es ya desde la cuna matar a esta vaca. O sea, Matata es de matar a vaca. No, 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 no. Vamos por aquí. Vamos por aquí. Matata. Tata. Se le dice a un abuelo. Una. Abuelo, bebé. Toda una vida recorrida. Toda una vida recorrida. Suscríbete a Aida y Heros. Preferente. Tenemos un invitado que no sabe leer. No, yo no sé. No, yo no sé. Referente. ¿Quién es un referente para vos? Para mí un referente es Lucas Figerio. Él es un chico, la verdad, tiene tres años. ¿Quién es Lucas Figerio? Yo. No, no, no. Mi referente soy yo, Lucas Figerio. Y insisto que soy el mejor de todos. Yo soy el chico perfecto. Estoy soltero, chicas. Mi referente soy yo claramente porque sé todo sobre la ciencia, sobre la astrología, pero me falta un poco de lengua porque no sé leer, un poco de escribir y me cuesta un poco, pero tengo la ayuda de ellos que me leen los cartelitos, ¿no? Están comiendo el diario de la produción, no sé, está guillando que algo estoy diciendo mal. Bueno, sí, mi referente soy yo, porque soy especial. Me emociono, me emociono cuando pienso en el referente. Mi referente es, es un malo vato, una frase tan profunda mía.